Bien, ya llegamos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ven. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bájate, vamos! Enjin, estoy empezando a enojarme contigo. ¡Vamos, vamos! Ven aquí, no te preocupes. ¡Vamos! Ya basta, ¿qué pasa? Es tiempo de elecciones, Gumus. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que conduzca? ¡Vamos, solo entra, vamos! ¡Ay, por favor, Dios! ¡Ay, ridículo! ¿Podemos irnos? Tengo que recoger a Dogus. ¿Le pasó algo a Gulza? ¿Está todo bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!